...presidente del ministerio, quien estará con el tema herencia suprema. Estamos en un tiempo donde hay grandes conflictos, grandes movimientos sociales que están alterando el orden conocido en las naciones del mundo y la República Dominicana no es la excepción. Hay graves problemas en torno a la familia, hay una especie de frustración porque por más que se dice que se implementan programas para detener el deterioro que hay en la familia, los números indican que hay una crisis y no tenemos duda de que el mensaje que va a ser predicado va a poner el punto sobre la I y va a tratar de sanar el mal que está provocando con el consejo que encontramos en la Palabra de Dios. Los predicadores evangélicos somos transmisores del consejo que aparece en la Biblia. Somos los que transmitimos lo que va a lo que la Palabra de Dios dice para bien de la humanidad, para la sanidad de las naciones. Así que el pastor Ezequiel Molina estará con ese tema. Tendremos invitados del exterior en la música. Estará Ricardo Rodríguez, un destacado exponente de la música cristiana por más de 30 años de origen cubano. Estará pero radicado en los Estados Unidos. Y tendremos también un grupo exponente del canto local que estará participando con nosotros. Creemos que va a ser una gran bendición y que tendremos un gran apoyo de todas las organizaciones evangélicas, concilios, iglesias. Esperamos que la representación de más de mil iglesias evangélicas esté ahí. Los evangélicos nunca vemos en el estadio olímpico, pero cada iglesia manda dos o tres y ahí está una gran representación. Vienen delegaciones, por ejemplo, solamente de las romanas vienen a veces 25 o 30 autobuses gigantes. Vienen delegaciones del sur, vienen delegaciones del Cibao, donde de alguna manera todos participan haciéndose presentes. Tenemos un grupo de prominentes factores desarrollando el tiempo de intercesión por el país, cuya temática principal estará enfocada en el tema del deterioro familiar. Y esperamos que todos ustedes y todos los que ustedes les pueden llegar a través de estos medios nos puedan acompañar en esa actividad que es abierta, es abierta para todo el público, es abierta para todo el que quiera asistir a un evento exclusivo de los evangélicos, sino que invitamos, por ejemplo, le decimos a los familiares, tráigan a su familia, compartan con su familia, venga, en familia a la batalla de la fe. Pastor, una pregunta, perdón, disculpe. ¿Cuáles son los proyectos que depara la batalla de la fe, el Ministerio Completo, Radio Ven, Cielo TV, para el año 2019? Bueno, nosotros esperamos seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo y seguir creciendo. Tenemos en carpeta conquistar nuevos medios, y el Señor nos está abriendo fuertes y estamos trabajando en eso, porque nuestra misión es alcanzar a muchos para Cristo, como dice nuestro eslogan, y estamos trabajando en eso, tanto a nivel de iglesia como a nivel de medios. Pastor, ¿ese quién fue? Somos tu página web cristiana.